El miedo Cada vez está más normalizado que esa potencia de nosotros, que nos bloqueen. Dedicamos tiempo a quien sea, en vez de a quien lo merece, por miedo a estar solos. Nos conformamos con cualquier cosa, en vez de perseguir ese sueño y luchar por él, por miedo a fracasar. Y es que siempre estará presente. Siente el miedo. Y hazlo de todas formas. ¡Lucha! Da el 200% de ti para dedicarte a lo que te apasiona, a lo que siempre has deseado. ¡Arriesgate! Entrega el amor que llevas dentro, aunque te puedan hacer daño, porque amar es vivir. Lánzate en esa aventura. Haz las cosas desde el corazón. ¡Venga, hostias, que no te pongo para coger! Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. ¡Gracias!